Hola mis chicos de Kinetsu no Live Este es un Versus que en realidad lo vengo a traer por recordatorios de un socio mío Que dijo, si Tanjiro es más poderoso que Kokuchivo A ver, voy aclarando de que Tanjiro tiene dos respiraciones De que tiene la zona transparente y la marca Pero también voy a recordarles algo La marca Tanjiro la tiene reciente igual que la zona transparente Por ende, Tanjiro no debe tener tanta experiencia A diferencia de Kokuchivo Que lleva no sé cuántos años con la marca y la zona transparente O sea, para que entiendan Tanjiro es joven y todavía no tiene manejo de esas habilidades Por lo cual, en su juventud no creo que le gane la experiencia No es el mismo caso que Genja que tiene experiencia y sabe de esas habilidades O de Sanemi que tiene un poco de conciencia y sabe de ciertas cosas Porque la inexperiencia te mata O pregúntale al caso de Tokito Muchiro y al amigo este Y al hermano de Sané Y Kokuchivo Siendo el demonio que más experiencia tiene en Kimetsu no Yaiba Un demonio pilar Siendo el tipo que tenía un gran potencial O sea, un increíble potencial Y vino a explotarlo en los últimos capítulos de Kimetsu También voy a ponerles algo más reflejante La postura lunar es increíblemente rota Y tiene no sé cuántas posturas Y es ultramente peligrosa Número 2 Personaje como Tanjiro que es muy joven Que tiene un increíble talento No puede encontrar experiencia, agilidad y calidad de Kokuchivo Ojo, no estoy opacando a Tanjiro Pero es muy difícil Que siendo tan joven le gane la experiencia A ver, lo digo porque Para que un joven le gane la experiencia Tiene que haberse entrenado con expertos Ultra poderosos que le han llevado a ser un experto grande O promedio Para enfrentarse a esos tipos Y aquí viene mi dos gracias A ver, Tanjiro se enfrentó a Sanemi Y a Genja Que le dan puntos de evolución Pero no es suficiente Ya que Kokuchivo se enfrentó a las variaciones de las posturas Y a los guerreros casi todos más poderosos Exceptuando a Ryojuro El padre de Rengoku Pero se enfrentó a las demás variaciones de pilares Y los derrotó Por lo cual el tipo sí tiene experiencia O sea que el tipo sabe más que Tanjiro de las posturas Y sabe sus puntos débiles Pero también el tipo lleva muchos años Peleando contra pilares Por lo cual No creo de que Tanjiro Que es un Hachira reciente Le gane a una luna superior Que lleva muchos años en el puesto Perdónenme a mí Pero Tanjiro es muy buen personaje Pero no creo que le gane a Kokuchivo Es desde el fondo de mi corazón Una verdad absoluta Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias por ver el video